Esta regalo, regalo me ha asustado, el único perro que me ha ladrado en todo Chile. Mira que los perros son buenos aquí, yo no sé por qué. Entonces, ¿esa madera de qué dice usted qué es? Mañigo. ¿Los tres listones? Los tres. ¿Y por qué los ponen ahí? ¿Para que la gente vea que esto es un aserradero? No, que esto lo tengo para donde me son dentro de la casa y los trajes de la firme. ¿Pero usted tiene el aserradero aquí? ¿Lo cierra aquí? No, eso lo hace de con motocicleta, a mano. Mañigo, madre mía. ¿Y entonces usted vive de la madera? De eso. ¿Pero qué hace con la madera? ¿La corta y la vende o cómo? Hay que arreglarla, venderla, vende aquí un puesto en la carretera. Aquí vienen a buscarse. Sí. ¿Y usted vende el tronco en basto o ya... El tronco de madera en basto o lo arregla, lo hace listones? Hay que hacerlo. Palitos de cuatro volcados, se llaman postes. Estaca, le dicen algunos, los postes. Y uno los vende aquí y los viejos los... Mire, mañana va a ver, que diga luego, a ver todo lo que van a embarcar en el ferry. ¿Hoy? Hoy. Toda esa madera que van a embarcar, se van a ver así. ¿Es suya? No, todas las... Nosotros lo entregamos ahí también, pero eso es lo que se hace acá. Mucha gente. Bueno, aquí la gente vive de eso, ¿no? Usted corta el árbol y hace los postes. Claro. Ah, los postes son para la valla, ¿no? Para vallar. Aquí es que... Para el alambre. Para el alambre. Aquí está todo vallado, todo, 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 valla. ¿Cómo se llama el lago, dice? Lago Negro. Lago Negro. Allí en España no hay vallas casi en ningún lado. Aquí me... Bueno, esto no está vallado, pero hay sitios que está todo vallado. Se llama Cirilo este señor, como mi amigo, como el padre de Juan Carlos. Cirilo, qué bueno. Cirilo, ¿qué más? Zurita. Zurita. Buah, ese apellido vasco. Sí. Zurita me suena como a... ¿Y segundo? Márquez. Márquez, madre mía. También es apellido castellano. Qué bueno. Pues aquí vive el señor Cirilo. Este... Esta era la carretera austral primitiva, ¿verdad? No, la de allá, la que vino. Este es un camino que va a Ventisquero, Cuartemont. Pero ahí en el cruce marca como carretera austral esto. No, la de allá es la carretera austral, la que termina en Villojigui. En el cruce pone carretera 7 esta. En ese cruce que hay ahí. Esta es la 7. Sí, pero ahí tiene otro número. Pero la austral es la que termina en... En Villojigui. Esta no, pues no termina hasta el Ventisquero, Jorge Món. Ventisquero, Jorge Món. ¿Se puede acercar uno al Ventisquero? No, no. Se queda lejos, ¿no? No, si este... Pero este, no hay que... Si vemos letrar ahí, dice... Camino Ventisquero, Jorge Món. Sí. Toda la gente llega y pasa ahí, a Ventisquero. ¿Se creen que está ahí el Ventisquero? Si pasa de aquí a preguntar, yo le digo... Sí, bueno, aquí al 2035 pueden llegar a Ventisquero. Que está lejísimo, ¿no? Está lejísimo. Aquí hicieron, este camino hicieron 64 kilómetros hasta el mar. Sí. Al Pasco, al mar. Y de allá Ventisquero tiene otros 100 kilómetros más para llegar. Y es puro cerro. ¡Uf! ¡Salga! Pues, ¿por qué le han puesto allá? Pues, el letrero Ventisquero, claro, la gente se piensa... Era, era... La idea del cementerio era esa. Llegar allí. Llegaron allí al mar, iban a seguir para allá. Y los pueblores dijeron que no, porque el... Porque les iba a cortar el trabajo a ellos de llevar turistas al Ventisquero, Jorge Món. Claro. La idea de la carretera austral es comunicar con Puerto Natales, por la derecha del campo de hielo... Este, este es la idea. Este. Los otros vienen de allá de Natales para acá. ¿No? Hacia abajo, entre el mar y el campo de hielo sur. Esa era la idea. Este. Uf, pues, eso es difícil. Y los otros vienen de allá para acá. Y siguen a juntar para allá. Pero el problema es que aquí no le digo que aquí los pueblores... Pero el problema es que... Bueno, a uno no le interesa porque uno vive acá y no va a ir al ser para allá. Yo viví para allá. Antes. Pero hay un solo poblado y no le trabaja un día a nadie. Entonces, que gracias es parar en la carretera y decir no, porque a mí me cortan el trabajo aquí y no tienen ni votos. ¿Y cómo va a trasladar a la gente? Claro. Desde aquí hasta la otra parte de la carretera que estaban haciendo hacia arriba, ¿sólo hay una persona? ¿Sólo vive una persona? No, pues, de aquí a 20 kilómetros, Jorge Montt. ¿Sólo vive una persona? Una sola. Antes vivíamos como 20 pobladores para allá, pero no hay nadie. ¿En cuántos kilómetros vive una persona? De aquí hay un solo campo para allá que es de un poblador. El resto los vendieron todos. Sí, sí. El resto están todos los Luxem, de Villojil. Tienen todos los campos para allá. Y hay un solo poblador. De aquí para allá hay dos pobladores. El tío Hernán Gualet, que está aquí en el pierro, y este de Flores, que está ahí abajo, llega al mar. Y el resto de los campos los vendieron todos. ¿Cuántos kilómetros hay hasta el mar? 64. En 64 kilómetros hay dos pobladores. ¿Y usted tres? Sí. ¿Desde el cruce de la carretera australa hasta...? Sí, hay otro más allá. Madre mía. Y ahí hay otro más allá, otro poblador, que su padre vendió sus dos campos que tenía, se los vendió a los Luxem. Claro, es que vivir aquí es duro. Estar lejos de los médicos, de... ¿Para comprar tienen que ir a dónde van? ¿A tortell o a villas? Tortell es caro, todo. En villas, igual ahora se puso caro en villas, era una parte de las más baratas. Y ahora igual. Tortell es caro. El único pueblo más barato es el otro que está allí muy arriba, al lado del puerto aquel. Pero aquello está lejísimo. No, quería ir a Cochran, pero... Cochran tampoco es barato. El otro que hay antes de Cochran, ese sí era... Había supermercados muy grandes, pero Cochran es caro también. Sí, igual. No, aquí es caro vivir, ¿eh? Como no se crie usted las gallinas y algo de fruta y... No, aquí ahí tenemos gallinas. Pero aquí el bisón, el cuidarse del bisón, un bicho que hay, se las mata a todos. ¿Los bisones matan las gallinas? Claro. Eso, y las mata, pero no sé si le chupan la pura sangre. Si tiene 20 gallinas, las 20 se las hizo. Claro, los bisones no matan para comer, ¿no? No. Si se meten a un gallinero, matan, yo tenía entendido que matan todas las gallinas. Y se chupan la pura sangre, ¿no? Y las de huellas no es lista. Que no enteran. El bisón es como una comadreja grande, ¿no? Sí, como un gato. Con cola grande, ¿no? Pero, ¿y las gallinas no las tiene encerradas? Sí, las tenemos encerradas, pero es al de ser asistido. Tiene una malla de un huequito de dos por dos. Entre el bisón, joder. Vacas no tiene, ¿no? Ni vacas, ni... Aquí no tenemos animales. Qué bueno. Pues aquí vive el señor Cirilo. En la veloria, la verdad, no le molesta a nadie. No le molestan los vecinos. ¿Y con quién habla cuando quiera hablar? Tengo mi familia. ¿Qué tienen los hijos? Ese era mi hijo, el otro que estaba aquí. El otro que llegó, ahí mi sobrino. Y mi señor, y aquí vive... Ahí está donde salió mi sobrino, ahí vive mi otro hijo, pero en este momento anda trabajando para allá. Bueno, entonces está entretenido. Si tiene la familia, si tiene algún... Pero ahora no es nada de ir acá, pues ahora pasa el bus aquí. ¿Eh? El bus subvencionado. ¿El autobús pasa por aquí? Aquí. Aquí paro. Nosotros íbamos a irnos de tortell. Claro, la gente en España dice, uy, vaya carretera. ¿Cómo le llaman a esto carretera? Pues claro, esto... Tienen que entender que esto casi es un lujo, porque la poquísima gente que vive aquí dispone de este camino. ¿Cuántos años hace que está este camino? Desde el 2000. Desde el año 2000. Antes del año 2000, ¿aquí qué había? ¿Un sendero? Un sendero de andar de a pie. ¿Y usted desde cuándo vive aquí? No, yo vivo aquí. Aquí vivo en el 2003. Ya cuando estaba el camino hecho. Ya cuando estaba el camino. Pero yo vivía al otro lado de este lago allá. ¿En el otro lado del lago? Y ahí entraba de acá, yo de a pie, ¿no? Voy a entrar al lago a ver cómo es. Pues vive usted la gloria aquí, la verdad. Va, caña. Bueno, va, ginechico, que te hunde. Aquí vive el señor Cirilo, al lado del lago. En la gloria. Un poco aburrido, la verdad, pero bueno. Él lo lleva bien.